Bien, os cuento la jugada Como sabéis, soy un gran fan de Cupra De hecho, hace unos meses me compré un Formentor Y lo vinilé Esto me ha llevado a levantarme a las 5 de la mañana Para ir a un evento que se celebra en Alemania Donde se presentará el Tabascán Un coche nuevo de Cupra, claro Y donde haré esta locura Me voy a dar Uy, no, se puede apurar un poquito más Uff Te veo entusiasmado, la verdad A las 5 de la mañana no tengo batería Veremos a Plex Posiblemente Plex esté ahora mismo en el aeropuerto Viajando a Guadalipur Handpack directo Venía el repetidor al fondo del basero Siempre los repetidores al final Gracias Tengo un pase de batalla Que es mi foto de 2017 Y el Cupra Impulse Event Vamos a ver con qué nos sorprende Cupra No sé, vamos a ser los primeros en algo ¿En qué? No lo sé Pero ya con ser el primero Me hace mucho gusto Y nos van a soltar en pista con una gafa de realidad virtual Hostia Creo que eso lo he visto A ver Creo que eso lo he visto No, no, no Eso lo he visto en redes Me estoy tirando tremendo Lo he visto en redes Creo que estás como en un descampado Con gafas de realidad virtual dentro del coche Llevan gafas de realidad virtual para... Nada, yo he escuchado No, no, no Ya está La excusa para no pelear A flexiones igual no te gano Pero así igual sí, eh Qué bonito Te voy a poner las gafas Sí Entonces te entrarás en un mundo completamente virtual Entonces cuando llegas a esta puerta Vale Te pararás Y pam Te estarás en otro universo Un poco el mundo de Matrix, ¿no? Se podría llamar Aquí Jordi Estamos en el driver No, no Yo confío en ti Ten cuidado Confiamos en Jordi Cualquier cosa No será mis ojos Pero sí mis oídos Bueno Voy a ser la palabra ¿Y tú qué? Algo será Piensa que voy a estar aquí En este espacio En un circuito Mientras yo llevo gafas de realidad virtual A la vez que estoy Conduciendo esto Que creo que lo hemos visto ya en el canal Me explota la cabeza Que vaya con la regletilla ahí Yo lo que le decía a John Digo, si pasa algo Pues yo que si sacas el powerbank Lo cargas el coche y continúas, ¿eh? Dices, espera, espera Cargas ahí Chupas el USB Y dices, espérate Continuamos Es una locura Bueno, todo lo que va conectado Y ahí la pantalla Y mi colega Ahí por la derecha Mamá, te quiero La nariz que tú veas O sea, de realidad Sí Sabes que te estoy viendo Ahora mismo yo Hay mezcla de realidad virtual Con Realidad Te lo juro O sea, te estoy viendo Y estoy viendo ahí delante Como un checkpoint Por así decirlo Vale Hostia Y ahora entras ahí Todo el tiempo Nada, me estoy volviendo loco ¿No hay nadie? ¿No estamos solos? Sí, pero De hecho yo tengo casa Para ir a la derecha O sea, de hecho yo tengo Ostras Y estamos tratando de aquí Y ya marcamos Que barbaridad Puedes hacer lo que quieras Que me estoy planteando la existencia de Que locura, tío Me he metido un 82 y pesado Quiero uno No sé cómo explicarlo Estaba dando vueltas en un circuito Porque he dado vueltas en dos, he estado en Barcelona y en Berlín ¿Te imaginas que estaba dando vueltas en círculos? Lo más parecido es, imagínate Un juego de realidad virtual Tal cual, ¿no? Sí, tal cual, pero conduciendo ¿Tan ridículo se ve desde fuera? Pero desde dentro el pavo ha dicho que ha impuesto el coche a 60 Este coche como tal No tiene precio, es decir, el Urban Rebel Que acabo de conducir es un coche Valorado en aproximadamente 3 millones Tenemos por aquí a un olímpico ¿Un poco ridículo? Te lo juro que te lo juro ¿Tan ridículo? Te lo juro que vas así No, escúchame, eso es muy lento También de fútbol Sí Tu madre es una idea Eso es lo que aprendí de un amigo ¿Estás viendo? Si siento Half Import Estamos aquí ubicados en Tempelhof Es exactamente un aeropuerto abandonado Que tras la Segunda Guerra Mundial Decidieron reconstruirlo en lo que tenemos ahora mismo No es precisamente lo de Cupra Pero es aquí donde va a ser el evento Entonces vamos a ver que nos atropellen Y a ver qué hay Increíble, brutal, animalada Este lo cogemos mañana, ¿no? Por cierto, me han dado esto que es que no sé qué es Espérate, venga Pregúntalo, pregúntalo Ah, parmesane, va Va, entra, hombre Entra a la dieta Estamos ante un Formula E ¿Cuál es la cosa de la Formula E? Que todos los coches son iguales Es decir, los pilotos tienen el mismo coche Con la misma aerodinámica Y no cambia nada A diferencia de la Formula 1 Yo creo que no lo va a captar, ¿no? ¿No lo ha pillado? Y yo, caballo Y yo soy yo Soy yo, literal Hoy me siento un poquito así, ¿no? Estoy viendo al número 8 allá No veo mis manos, ¿pasa algo? Nos vamos de vida así Me siento Bueno, a ver, se me cayó una persona Y bueno, en la siguiente versión a lo mejor se me quedaron So, cara Alberto Torrecillas Encantado Oye, maravilla Yo te lo digo, para mí Cochazo Estamos ya ante unos minutos De la World Premier del Cupra Tabasca La conferencia estuvo bastante guapa Nos pusieron unos cuantos vídeos Nos hablaron un poco del Cupra Del Tabasca Y por fin Pudimos verlo Nada guapísimo para mí 10 de 10 Sun está explicando todo Las especificaciones Y me parece una bomba Hay que cambiarse a ese pibe Y cuando pensábamos que ya había terminado Nos revelaron otra cosa más Ok, estáis viendo esto Es el maldito coche de Batman Está guapo Todavía no he hecho el paso a Electric Pero lo que es el diseño Me parece brutal El interior también me parece brutal Y el color me parece espectacular Me parece un coche como más agresivo Me mola mucho Bueno, nada Y hasta aquí Terminamos el día 1 Mañana pasamos al día 2 A ver qué tal está la fórmula E Así que nos pedimos con este pedazo de glúteo Del Cupra Tabasca Ahora sí Mira, espérate que viene Y otro Y otro más Bueno, bienvenidos al día 2 Estamos en el circuito de Templehof Y como estáis viendo No es una carrera de Scalestrix Sino que estamos en la fórmula E Hemos venido a Nima a la Cupra Así que vamos a ver si hoy coronamos Y si además podemos llegar a pasar Por la parte de allá Donde están los boxes ¡Francesco! ¡Mion! ¡Eso es Cupra! Si me toca algo me desnudo Yo me lo creo Es como una carta de secretas Estamos en boxes de Cupra con ABT Está petado Y nos han dicho que no podemos tocar el coche Obviamente Para evitar cualquier problema Guapo, ¿eh? Fórmula E en persona 335 caballos eléctricos puros Esto es una animalada Lo hemos visto antes pasar Y el USB lo pinchan En este lado de aquí Necesitamos ante momentos únicos Que empiece la carrera Vamos a ver cómo se adelanta En la fórmula E Empezando por la casilla de esa... Donde diye Un saludo Casa de este Y el pulso Un saludo Y el pulso Es de acuerdo deterrecen ¡Suscríbete!